Muy contentos, muy muy contentos porque, digamos, con el trabajo conjunto del profesor Marchion y de la inspectora jefe de Celia Caramessi Muñoz y el mío, logramos conseguir que se nos otorgaran una importante cantidad de carreras que se abren en General Villegas relacionadas con la docencia, que son profesorados que realmente teníamos una carencia importante y esto obviamente nos vuelve a colocar en la región de una manera protagónica, que es lo que nosotros veníamos buscando. Muchas veces hemos oído hablar en distintos momentos y básicamente en época electoral, la universidad, carreras terciarias, ¿esto de alguna manera suple eso? ¿Tiene que ver más con nuestra realidad? Digamos, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en dar una oferta importante en carreras terciarias, no universitarias y universitarias a través de la modalidad a distancia. Hasta ahora no habíamos conseguido insertarnos, digamos, con ofertas curriculares como son los profesorados porque no teníamos un buen diálogo con el Instituto de Formación Profesional 145, con este instituto. O sea, nunca pudimos articular políticas en conjunto y eso fue realmente lamentable. Afortunadamente con la llegada del profesor Marchioni pudimos trabajar en forma conjunta y trabajar entre la Dirección General de Escuela para lograr que traer a General Villegas carreras de profesorado que nosotros veníamos solicitando desde hace mucho tiempo y no encontrábamos el vehículo apropiado para poder instrumentarla. En el Colegio de Hermana no se podía, digamos, porque no hay una política oficial diseñada para dar estas carreras desde lo privado, más cuando tiene que darse subsidio desde el gobierno, se hace desde institutos de formación como este que pertenecen al Estado y bueno, afortunadamente conseguimos un importante número de carreras y esto nos coloca a la Municipalidad de General Villegas, al partido de General Villegas, digamos, muy muy bien por esto que decías vos, o sea que la gente tiene las carreras aquí y bueno, la proximidad ayuda a que la gente estudie y tenga, digamos, una oferta, digamos, formativa distinta o más amplia de la que existía hasta el presente. Esto marca, indudablemente, un antes y un después, independientemente de los motivos que llevaron a esa situación de desentendimiento. Sí, absolutamente, esto es lo que le hacía falta a General Villegas. Nosotros estábamos con falta de este tipo de carreras, que Villegas siempre tuvo una oferta educativa muy profunda desde los orígenes, desde los pioneros y bueno, en un determinado momento se había quedado, afortunadamente hoy creo que con esto estamos remontando y colocándonos también en un lugar muy importante en la región. ¿Lo lleva a pensar, siente que le exige en nuevas carreras? Bueno, hoy hay un importante número de carreras que para empezar está bien, ahora habrá que ver cómo es la respuesta de la gente o la demanda de la gente para seguir pensando en otro tipo de carreras también.